Me pareció un productor aquí en Miami que se llama Nat Chediak, que es un productor muy importante. Y entonces nos trajo aquí a Miami a tocar ese mismo año 2003 en octubre. Y también tuvimos bastante éxito, tocamos en un teatro aquí en Coral Gable y se llenó dos días seguidos. Estuvo muy bien, ¿no? Y entonces tuvo la idea de hacer otro disco de Habana Abierta juntando a los ocho miembros originales del grupo. Y entonces fue el disco Boomerang. O sea, en esa época yo compuse una canción que se llamaba... Estaba pasando la guerra de Irak y había pasado todo esto de los presos en Cuba. Pasaban muchas cosas, ¿no? en el mundo. Y yo compuse pensando en ese disco una canción que se llama Hacer el que volar. Yo me enteré por el chat que en Dinamarca hay un frío bestial. Te lo conté con mi mail que aquí en España se come muy bien. Me lo mandaste a decir que como gusta la salsa en París. Me lo contó mi mamá que cada vez que la llame... Esa canción que cuando la hice yo pensé que era lo que me estaba pasando en el momento a mí tal cual. O sea, todas las anécdotas que salen en la canción eran exactas, ¿no? Y yo pensé que no iba a tener mucho recorrido de la canción. O sea, que a lo mejor en un par de años ya no iba a tener ningún tipo de vigencia, ¿no? Además era un rap. En esa época estaba muy de moda, muy de moda el rap. Entonces fue como también un chiste en mi parte, ¿no? Yo no soy muy fanático de rap, no soy rapero. Pero dije, ah, voy a hacer un rap. Voy a aprovechar para decir una pila de cosas que tengo atravesadas, ¿no? De hecho es el único rap que he hecho, no he hecho más ninguno. Y entonces, sin embargo la canción desde que salió a todo el mundo le encantó. Y eso que tiene una letra larguísima y una pila de cambios. Tiene una estructura un poco rara. Y todavía a estas alturas, vamos, estamos en el 2014, casi 12 años después, la gente me la sigue pidiendo, vamos, 10 años después. La gente me la sigue pidiendo, la gente la sigue cantando y sigue estando totalmente vigente, desgraciado, para desgracia nuestra, ¿no? Porque muchas de las cosas que cuento no son nada bonitas, ¿no? Pero sigue exactamente vigente, o sea, es un poco increíble como uno a veces hace cosas así y tienen, funcionan de esa manera, ¿no? A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20, tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar este queteque, pero desde que me fui el estresia no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado. Y siempre estar conectado por ir atrás del dinero para terminar endeudado, pagándote una casita, y en Miami o Madrid estaba todo inventado, nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat, que en Dinamarca hay un frío bestial, te lo conté con mi mail, que aquí en España se come muy bien. Me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París, me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, chiquito, quédate allá. ¡Qué volá! ¡Hace de qué volá! ¡Mi hermano, cómo te va! ¡Qué volá! ¡Hace de qué volá! ¡Hace de qué volá! ¡Qué volá! ¡Hace de qué volá! ¡En la luchita que no hay más nada! ¡Qué volá! ¡Hace de qué volá! Porque mi gente se sigue yendo, o se fabrican una balsa o jinetean un viejo, mi gente sigue sufriendo, la miseria y el capricho del gobernante, perfecto y vigilante, siempre adelante, manichando todo el dinero que mandan los emigrantes a sus familias, que por deber, tienen que llenar la plaza cuando quiere él. Pero mi hermano, tú no te asombres, que en el país de enfrente, donde tumbaron las torres, el presidente tiene negocios con todita la familia del bander número 11, los misiles cayeron en otro lugar, aquellos niños no pudieron ni decir alá, así tú tienes gasolina pa' tu carro, men, menos mal que en Cuba, petróleo es lo que no hay. Yo me enteré por el chat, que en Nueva York hay alarma total, te lo conté con un mail, aquí en Madrid cogimos todos el tren, me lo mandaste a decir, hay quien extraña hasta el muro en Berlín, me lo contó mi papá, que siempre que llamo me dice, tú cuando viras, compay. Mi nieta, ¿cómo estás mi nieta? Acabando papá. Y nadie sabe nunca lo que va a pasar, en este mundo loco donde fuimos a parar, a mí me duele el alma, y quisiera regresar a huarachar en La Habana, con los de aquí y los de allá, formar un carnaval para olvidar los disfraces, perdonarnos la mierda y que no borra la sangre, pero no me hagas caso, yo solo soy un maezazo, y si te he ofendido en algo, mira, ya me lo puedes comentar, dispara. Dímelo todo, suáltalo todo, que aquí todo el mundo tiene que hablar, Dímelo todo, suáltalo todo, pero que nadie hable más alto, y nadie tiene toda la verdad, Dímelo todo, suáltalo todo, que aunque no resuelva nada, mira el gustico que da, Dímelo todo, suáltalo todo, y si lo dices con ritmo, igual lo pones un rap. Voy y mortifica, cuando te dicen todo así en tu carita, Voy y mortifica, y si te rasca es porque te pica, ¿verdad? Voy y mortifica, así que buscate una pomadita, Voy y mortifica, oye, échale salsita, échale salsita. Que vola, que vola Que vola mi escobio, que vola que mara Que vola mi ambia, que vola, que vola, que vola Soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, mira, formar la guarapachanga, cere, nos vemos en La Habana, todos juntos